Le agradecemos su presencia, estamos recibiendo este volante, esta es una parte de sus palcas que le entregamos, para lo que le haga falta, nosotros tenemos ese volante aquí para entregarlo, para seguir hacia adelante y lograr este objetivo que nos proponemos, que es entregar a la Junta Central Electoral, y dar a los 100 llanos con esto, que no hacen falta para jugar en nuestro objetivo. Como ustedes sabrán, recuerden que yo llevé, llevamos, todos esos volantes llenos anteriormente, y tengo que decirlo como es, Danilo me robó los votos para dárselos a Francisco Peña, para que Francisco Peña ganara aquí en el municipio, y me robaron, yo saqué cuando diputaba desde Hueda, 12.500 votos, cuando diputaba, y ahora yo saqué 1.700 votos. A mí me dijo un señor, un abogado, me dijo, fue que un teniente que estaba, un coronel que estaba cambiando los votos en ese palacio, fue que a ti, tú tenías más votos casi que todo el mundo ahí, pero Danilo dio una orden que te quitaran los votos a ti para que Francisco Peña saliera sí mismo. Entonces, como no teníamos esa fuerza, ni ese poder para nosotros reclamar lo que teníamos ya garantizado. Si yo cuando diputaba, saco 12.500 votos, ¿cómo se explica que como candidato a síndico que yo iba y ustedes, pues, yo sacara 1.700 votos? Eso fue una estafa, que lo hicieron. Ahí nos lograron desconocernos este movimiento que ya nosotros lo habíamos reconocido. Ustedes recuerdan que Santa Bionel mandó darme las gracias a felicitar a la líder de Herrera, gracias al trabajo que cada uno de ustedes hicieron. La gente de la caña de Guajimía, que siempre, siempre estaban apoyándome. Yo salí dos veces, reidora, por esa caña de Guajimía, y le estoy diciendo a Daudi, que aspira a Reidón, que se vaya para la caña de Guajimía, que ahí están los votos, no es así. Tienen que irse para la caña de Guajimía si quieren lograr que lo vengan. No es nosotros ahora, tenemos que llevar casi 3.000 volantinos de esto. No es nada, no es casi 3.000. Sí, son 2.000. Habla alto. Voy a cantar. Decíamos que es un total de 2.647 votos, pero nosotros como movimiento tenemos la fuerza para depositar 3.000. Para que falte mejor que solo. Gracias, señor. Nosotros estamos trabajando para conseguir, ya nada más aquí, para completar los premios, nada más nos faltan estos 2 para aquí. Si el que no tenga puede cogerlo de aquí y entregarlo, llenarlo de otra vez. Son 10, cada hojita de estas tiene 10 personas. El que le falte puede venir a coger la firma para nosotros completar y llenar todas las firmas que no hacen falta. Yo siempre les he dicho que tengan cuidado cuando van a buscar los votos. No hablen nada más de acción política comunitaria. ¿Por qué? Porque la gente conoce más el nombre de Felipe Adómez que de acción política comunitaria. Entonces tienen que referirse a mí. Yo no sé, porque aquí hay mucha gente aspirando. Le estoy diciendo a Freddy que se mueva. Él poniendo luz. Él es el que prende la luz, el de la calle. Cualquier cosa que le haga falta por ahí. Tienen que buscarlo a él porque se está aspirando. Debe de cumplir con algo. Freddy, Gaurin, 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 Gaurin es hijo de Freddy y eso. El que no lo conoce. Y es a los míos, tiene 42 años. Yo creo que hace 40 y pico de años. O mejor dicho que es una gente ya reconocida, pero que él para ir a una reunión viene el problema, porque la otra vez en una reunión se notaba. Y yo le digo a él que tiene que ir a todas las reuniones. Y tiene que asistir a los trabajos. Tiene que hacer su trabajo, que no se gana siendo mil horas. Entonces yo quiero decirle a ustedes que este trabajo tenemos que acabar de hacer entre todos. Hacerle entender a las juntas de la entidad electoral que no nos vamos a volver a explicar los papeles para que los humanos recorreran este movimiento que no hace mucha falta. Entonces ya, yo no sé si ustedes se dieron con cualquier firme, que la dictó con firmeza, para que vamos a la junta, vamos a ir a la junta después todos, a llevar esos papeles con nuestra bandera. Vamos a comenzar a hacerla, porque ahora hemos tenido que ir en mente para eso. Vamos a completar los volantes para que la junta sepa que nosotros estamos preparados para el che completo y que nosotros no nos van a volver a cubiar como nos cubiamos otra vez. ¿De acuerdo? Yo quiero agradecerle a ustedes porque a decir verdad, estaba diciendo a doña Reina que es la primera que llega, que viene de la mina, del café de la mina. Y digo yo que cómo llegó ella aquí, que fue la primera que llegó, con tanta agua. A ella no la para agua ni la para nada, porque ella llega como quiere. Y el chino llegó ahora también. Pero voy a ir mencionando por su nombre a cada uno de ustedes. Aquí hay una idea puntual, sea a las cuatro o a las cuatro de ustedes, cada uno de ustedes que vinieron a agua, lluvia, sueño, y eso es una buena disposición de ustedes agradecerle que vinieron a esta reunión porque ya no le voy a quitar mucho tiempo para que no se presente otro homocero que era detenerlo a un homoado por ahí. Pero aquí hay un techo, aquí hay esto, no nos vamos a mojar, después que llegan aquí estamos libres de... ¿eh? De nada. Sí, que vamos a esperar un gatito, nos van a traer una vinculita con dulce. Lo que le digo es que vamos a trabajar con la mano, de la mano con cada uno de ustedes. No queremos un municipio a oscura, vamos a trabajar cada punto, cada lugar que ustedes tengan oscura, por favor, nos lo informan para nosotros ir haciendo las diligencias y lo necesario para aclarar el futuro. Porque así le vamos a ganar estos territorios a los delincuentes. La delincuencia está muy fuerte, pero ¿por qué? Porque tenemos un municipio a oscura. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? trabajar en pos de eso. Trabajar hombro a hombro y mano a mano. Seguir esforzando la población política comunitaria para ser reconocido como un movimiento ante la Junta. Y posterior de eso, entonces, nosotros poder hablar con base y que cualquier partido quiera negociar con nosotros a través de nuestra líder, Felipa Gómez. Entonces, ahí, cuando se siente en la mesa con nosotros, digan que es así, pues entonces nosotros apoyamos a ese partido de esa parte. Mientras tanto, nosotros vamos a trabajar y estamos trabajando con la educación política comunitaria que es quien nos representa cada uno de nosotros y es el movimiento que le debemos hacer reconocer en la Junta para el objetivo y nuestra guerra que es un derecho para el Estado. Felipa. Bueno, estas fueron las palabras de nuestro aspirante al regidor y queremos que sepan que estamos dispuestos a seguir trabajando por nuestro municipio y por la comunidad, por el desarrollo del mismo. Muchas gracias. Una palabra en un momento. Compañeras y compañeros, yo sé que ustedes son muy fuertes, sé que muchos de ustedes van a querer más volante de esto. Yo sé que muchos de ustedes no se llaman uno, se llaman cuatro, dos, cinco, diez, pero yo sé que ustedes van a querer más. Vamos a tratar de poner más tu velito aquí para completar los tres mil votos, los tres mil firmas. Vamos a poner una fila como decimos nosotros y vamos a ir a más, 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 como hizo Enrique. Enrique ya llegó uno, cuatro y usted llegó más. O sea, mire que habemos, vamos a continuar, vamos a llevarlo.